Para el señor de los caballos Y es que el caballo no está en venta Disculpen ese de su colección Un animal que mucho aprecia Por lo bueno y noble que le salió Lo nombraron como el Aquiles Y sé que ya lo han visto en algún tic-tac Escucha fuerte la banda Pa' que retumbe de aquí al cielo Pa' que le escuchen los que faltan Y es Ricardito con su abuelo Y aunque no estén aquí presentes Dice el amigo aquí los llevo Con música de los alegres Los del barranco son de lo mejor Pa' destapar unos cuartitos Escuchándolos con un corrido Que los héroes perenoticias Se lo confusieron al chaval Las palabras salen sobrando Por eso mejor hay que trabajar Mejor que hablen los resultados Y resultados son los que hay Así es el estilo del hombre Por eso llego hasta donde está Agradecido con la doña Por siempre ha de recalcarle Que sus consejos fueron buenos Clave pa' salir adelante Un saludo pa' sus hermanos Mientras yo paso a retirarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!